Nuestro distrito de Morrope, considerado el último bastión uchit, viene sufriendo una de las problemáticas más comunes, como es el arrojo de basura en la calle, donde día a día se observan a los pobladores arrojar papeles y desperdicios, como por ejemplo cartón, botellas de plástico, vidrios y otros objetos que ya no utilicen, provocando así un impacto negativo en el medio ambiente y afectando el derecho a la salud y a la vida del ser humano. Además, demuestran una escasa cultura ambiental. Este afiche está relacionado con el reciclaje y el cuidado de nuestro medio ambiente. Lleva como título a la tierra la mejor obra de arte, esto de entender que nuestra tierra es maravillosa y lamentablemente lo estamos destruyendo. También tiene como finalidad que a través del arte podemos hacer que las personas reflexionen de cómo reusar los materiales reciclados y de ello elaborar manualidades u obras de arte, ya que al reciclar estamos evitando reducir la contaminación de nuestro medio ambiente. Materiales que hemos utilizado para elaborar nuestra escultura. Botella plástica, tempera, chapitas plásticas, una bola de ternopol, alambre, lanilla y ligas de cortinas para la decoración. Esta escultura está elaborada con materiales que ya no utilizaba. En este caso pues los reciclé y decidí darles una segunda vida creando una escultura que es una muñeca a base de material reciclado. Además de ello, con nuestra creatividad podemos realizar otro cualquier tipo de manualidades como maceteros, portalapiceros, alcancillas y así poder emprender y podamos generar ingresos económicos.